hola divinas cómo están bienvenidas a un videito más al canal si es la primera vez que pasas y ves uno de mis vídeos me presento mi nombre es Johanna el día de hoy bueno me fui y les tengo compras variaditas me fui a lo que viene siendo Homegoods y TJ Maxx así que vamos a empezar les doy la buena noticia que hemos adquirido tres nuevos cachorritos así que se van a venir a vivir con nosotros dentro de unos tres días son dos machitos y una hembrita son los hijitos de Inuki y de Izuki que por aquí les voy a pasar una fotito bueno ya tuvieron su primera camadita y este nada les voy a mostrar las compritas porque también entran compritas para lo que viene siendo para ellos bueno vamos a empezar con la primera bolsinha de aquí Homegoods y bueno qué es lo que compré ya saben que se viene lo que viene siendo pues el invierno y otoño por supuesto así que compré estos jacket citos de aquí este se lo compré para a quien le entre para yue o para natsuki o para hashiko para cualquiera de los tres tiene de este que es de pega pega me gusta porque tiene un poco de cuellito y está super mega cutie este de aquí tiene un valor de 12 dólares con 99 y pues para mantenerlos abrigaditos el segundo que compré es este jacket de aquí un hoodie miren esta cosa preciosa esta se la compré para natsuki que es el más grandecito dice positive vibes vibras positivas por supuesto y este la compré en la talla l porque él es más grandecito y este tiene un valor de 14 con 99 para mantenerlos abrigaditos especialmente aquí en la casa porque esta casa en invierno es un poco fría compré este harmes de aquí que es para ponérselos cuando vayamos a salir a caminar al parque o simplemente para ir como a dos o tres cuadras para que hagan sus necesidades este también lo compré en home goods y tiene un valor de 5 dólares con 99 solamente viene el harmes no viene las correitas a las correitas se las he comprado a través de amazon y todavía me llegan dentro de unos tres días así que creo que voy a separar las cositas que me van a venir de amazon y les voy a hacer un videíto aparte para que ustedes vean las cositas que he comprado para ellos porque ya me estoy empezando a equipar pues con sus cositas para tenerlas listas para cuando salgamos a pasear para el otoño para el frío etcétera etcétera quiero que tengan todas sus cositas mi hermana le compró uno un túnel el de ella es de varios colores lo compró por amazon y yo lo vi aquí justamente en esta tienda y lo compré más económico que en amazon el túnel aquí este es el túnel y a ellos les encanta jugar en el túnel en home goods tiene el valor de 9 dólares con 99 y creo que mi hermana lo compró en amazon por 15 así que son 5 dolarucos menos así que ahí tienen para que jueguen también y donde más se distraen también son con estos pomponcitos que tiene al final y al principio del túnel citó cuando nos vayamos al parque y para que mi esposo luego no se esté quejando de que quedan pelitos de los perros en el carro bueno les he comprado este de aquí que es como unas alfombrillas que las cuelgas en las cabeceras del carro y se queda así como una sabanita pero más gruesa así que estoy comprado para ponérselo cuando vayamos en el carro de paseo etcétera etcétera y este tiene un valor de 12 dólares con 99 lo que me gustó de este producto es que vamos a decir si tienen las patitas mojadas se queda allí lo limpias súper fácil con unas toallitas mojadas y está súper 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 bueno y también es waterproof así que si se hacen pipí pues no lo absorbe sino que queda al frente y lo único que haces es pasarle pues unos wipes no para que absorba la pipí o lo que se vaya a caer allí vamos a pasar con la segunda bolsita y para esta segunda bolsita estuve por el lado de lo que viene siendo pastelería y me agarré estos como se dice estos tacitas que son para los cupcakes o para los quequitos y justamente pues compré de este diseño de calabaza con los contornos dorados que se ven muy lindos y este de aquí también ya se viene mi cumpleaños así que creo que voy a estar usando estas tacitas de cupcakes para hacer cupcakes para mi cumpleaños en vez de una torta entera creo que voy a hacer ese tipo de temática vienen cuantos vienen 50 piezas y tiene un valor de 4 dólares con 99 así es como se ven se ve súper súper lindos así que para cuando hagamos repostería pues vamos a estar usando estas tacitas de aquí también compré estos pumpkins o calabacitas chiquitas que es para ponerlos como en un recipiente como adorno como centro de mesa así que ya vamos a estar arreglando la casa también y le vamos a estar poniendo sus calabacitas a las decoraciones de otoño para mis bebés les compré este muñequito de aquí halloween es que así de esa forma pues ellos pueden estar jalando uno por aquí otro por acá y el otro por la por las piernas para que se pongan a jugar también por amazon les he pedido una caja de juguetes variados para perritos y ya la vamos a estar abriendo esta cajita también en el siguiente videíto y este de aquí tiene un valor de 6 dólares con 99 ahí está este es para mis bebés dice excuse me creo que habrá algún sonido así tiene el sonido como de un patito y justamente a ellos les gusta les llama la atención los sonidos compré esto de aquí son unos paquetitos de treats vienen 28 de estos palitos que ayudan a limpiar los dientes para remover cualquier residuo de sarro que les haya quedado en los dientecitos estos palitos ayudan como a limpiar los dientecitos tiene un valor de 6 dólares con 99 y vienen 28 palitos lo que yo voy a hacer con mis perritos es que yo no les voy a comprar la comida que viene enlatada para perros sino que nosotros normalmente cocinamos para los perritos comida casera sé que cuesta mucho más tiempo de hacerlo pero totalmente si ustedes tienen animalitos y tienen perritos les recomiendo que inviertan su tiempo en cocinarles y no comprarles comida de lata que quien sabe dios que hay en esos productos es mi recomendación me compré en la sección de ropa para chicas esta falda de aquí que me encanta ya para el otoño me voy a parar un ratico y es una faldita larga ahí está en negro con blanco me la compré para ponerme ir al trabajo o pues para salir con mis amigas con mis hermanos con mis primos para salir a cualquier lado lo puedes combinar con una blusita con un cami y para la época así como cuando ya estamos en super mega otoño que hace un poquito más de frío los puedo combinar con unas botitas y este es tiene un valor de 16 dólares con 99 me encantó la tela también es fresca así que si hace mucho frío me puedo poner como un calentador en la parte de abajo igual también me compré este vestido de aquí que me voy a parar nuevamente para mostrárselos y es un vestido espectacular me gusta el diseño de la tela es con florecitas en la parte de adelante lo que viene siendo del pecho tiene estos detalles de estos botoncitos que van todo a lo largo del vestido en la parte de aquí abajo es abierto tiene una pequeña abertura y en la parte pues donde termina el vestidito tiene como como esta costura de aquí ahí está que la hace súper súper chévere no sé si me voy a poner esta para mi cumpleaños o me pongo una celeste que también compré en la tienda de TJ Maxx creo que la compré y ésta la compré esta también la compré en TJ Maxx ok y me costó 19.99 está súper súper chévere este vestidito de aquí también para mis bebés de cuatro patas les compré esta cobijita ahí está para mis bebés para la noche para cuando se vayan a dormir quieran descansar entonces este les pongo su frazada y este este es el oversize el más grande mide 60 por 70 así que ahí ya tienen su frazada ellos también o por si se quieren echar pues en el sillón les pongo como base esta de aquí para que porque ya saben que los porritos siempre tienden a arañar la la el sofá etcétera etcétera entonces para que no estén arañando pues les compro su cobijita y que se entretengan mordiendo su cobija si es que quieren morder algo y estas fueron todas las compritas que he hecho en la tienda de TJ Maxx y en la tienda de homewoods espero que te hayan gustado ya me voy a estar probando el vestidito y la faldita más adelante en algún otro videito vlog así que nada nos vemos hasta el siguiente videito y muchos besos chao chao